En este video verás como dos pastor alemán defienden a su dueño en la calle tras ser agredido a pedradas por personas. Cabe mencionar que el pastor alemán es considerado uno de los perros más inteligentes que existen actualmente. Además, el pastor alemán de todo el mundo son a menudo la raza preferida para muchos otros tipos de trabajo, como son perro policía, perro guardián, guía de ciegos, animales de rescate y otros según el uso que le den la fuerza de seguridad. Sin más, a continuación te dejamos con el video. Gracias por ver el video. Realmente es impresionante ver cómo estos canes dan la vida por sus dueños sin recibir nada a cambio. Sin duda, hay que aprender más de estos animalitos. Te invito a que saques tus propias conclusiones de este video. Yo soy Drago. Gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!